OPSON CLAN Tiembla, 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 tiembla Reconoces juego cuando está en tu cara Tiembla, 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 tiembla Tiendas gasta con lo que hago tranzas A toda madre A toda madre A toda madre A toda madre El robo y el asalto no quieren pasar por alto No basta un cincuenta por pase del contrabado Lleno el tubo, del compas con los plagas Allí estuvo, entrego y le corto Lo que sobra me lo fumo de Obregón Hasta el casa de la tierra de los cáncer Paso con la conecta que nos rolan En las calles y en los valles de Sonora Primando entre la bola Un 13 en la esquina y el otro en la nota roja Y escojan su muerte pa' enterrarlos en caliente En clan como siempre en la escena Se aparece la cirueta de la muerte Te pongo encima y con la rima Merezco yo la parafina En mi llamas el plomo que te aniquila Vía putos Ja, esta es mi vida Y la vivo tan arriba Como cuando todo este show está en llamas Y cuando exclamas que quieres paz Y que quieres terminar Quieres que te deje escapar Esto no es tan sencillo No es solo echarte la peria al bolsillo Tú cuida tu negocio y después recojo lo mío Aquí termino Moviendo mis paquetes caros y finos Desplegando el arsenal Moviéndonos el terreno para que puedan volar Tu piensas que soy todo un desmadroso Debo de estar loco Si tu babosada no me delatan Como el teléfono para llamar a casa De 10 y unos socios de tu espalda No uso fusca, solo navaja Soy del barrio que danza Me llaman el Hermín, perro loco Y más que tú, bitch, guacha Hallando, rolando, dando vueltas Para no estar entangado Comunicó en la mesa Mezclado con marcas y impresas Para no perderle huella Como asesinos en el blanco Dejando franquicias ráperas de quiebra Solía ser como novato Pero hoy sigo practicando en el juego Apostando, aserrando, allí he estado Rapiando en el vicio culero Y nunca vi millones de dinero Me interesa dar algo bueno Herminio, elío, perro con colmillos Sé que lo quieren, es mi estilo pellejero Pues está en sus gargantas Recorriendo todo su cuerpo como el filero Neta perro, el sabor de estrés está en sus gargantas Haciéndolos temblar, estallar de adrenalina Mira, porque son su clan de los locos Hasta en la esquina, apantallándolos Dejándolos callados En esta ocasión, el clan de los locos Regresando con el flow Tiemble, 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 tiemble Reconoce el juego cuando está en tu cara Tiemble, 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 tiemble Entra, cansa, con lo que hago tranza A toda madre A toda madre Tiemble, 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 t